hey you hola chico chicas bienvenidos a oxigen not included muy bien gente vamos a hacer un tutorial sobre especialmente hatchings ok si quieren ver un tutorial de lo que es un farmeo o un establo de hatching lo va a tener aquí en la descripción y obviamente el tutorial definitivo también lo va a tener en la descripción para que lo puedan ver tranquilamente ok boys vamos a empezar a hablar entonces de los hatching vamos a hacer este tutorial más o menos para que ustedes tengan una idea de lo que vamos a hablar aquí va a ser absolutamente de todo de estos cuatro hatchings cómo obtener los que comen para qué sirven cómo morir cómo matarlos y básicamente qué es lo que producen cómo lo producen y cuál es su mayor eficacia ok boys así que vamos a empezar directamente a hacer bastantes pruebas para que ustedes vean cómo funcionan realmente todos los hatching que tenemos aquí aunque boys acá tenemos al primer hatching con el que vamos a ver y lo vamos a intentar dilucidar al completo casi todos tienen casi la misma función así que vamos a hacerlo un poquito más rápido aquí tenemos su forma de huevo su forma de bebé que por las noches duerme ok él duerme tranquilamente en la superficie y tenemos aquí el hatching grande que por las noches por lo general es cuando sale a deambular por a la superficie mientras está de día el hatching se tiende a esconder por debajo de superficie digamos excavables ok acá como son bloques esto no lo pueden hacer ya saben que todos para atrapar un hatching si directamente se lo coloca de esta forma esto tiene que ser esto es casi global o sea funciona con los otros cuatro hatching también exactamente de la misma forma pero más o menos los tenemos así ok aquí en la parte de status condiciones y exchange vamos a verlos y acá obviamente en la parte de información vamos a verlos y a leerlos ahora que lo vamos a poner a domar ok guys vamos a pasar entonces a hablar de los hatching normales vamos a ver los status acá como verán vamos a pausar un segundo para que ustedes se den cuenta tenemos la parte de willness que significa salvaje ok acá tenemos que tiene un menú un 55 por ciento por estar grumen o sea que está satisfecho vinieron los duplicantes y le hicieron su visióncita lo peinaron y todo lo demás lo que sabemos que le hacen el ranching básicamente que tenemos aquí que está obviamente el grume aumenta la felicidad más 5 y disminuye en los salvajes de la criatura en 55 por ciclo ok esto tiene una duración de 0.7 ciclos por el momento y ahora mismo esto bueno como está se redujo ya casi a cero va a pasar a estar tameados aquí tenemos que el en status que no está haciendo nada salvaje está feliz está grume y por el momento está unrachable o sea que nadie puede llegar a este porque la puerta obviamente está cerrada si yo abrir esta puerta podrían pasar tranquilamente vamos a pasar ahí van a ver que el win es pasa y van a ver que aparece el signo de tameado ahora salió el will y tenemos el también ok más o menos explicamos un poco esto en condiciones veremos que tiene 25 de vida la felicidad es 4 la reproducción es del 4% cuando los cuando las criaturas están grumes aumentan su reproducción un 15% de lo que es la base ok significa que aproximadamente en cada seis ciclos nos van a tirar un huevo acá tenemos la edad del hatching que tiene una edad de 100 ok más o menos si calculamos y le sacamos unos 10 años que son lo que demoran a estar el hatching chiquito al hatching grande tendríamos 90 ciclos y es decir produce cada un huevo cada seis ciclos aproximadamente en 90 ciclos tendremos 15 huevos por hatching ok es un montón pero realmente es un montón aunque ya tenemos las calorías que bajan 700 kilocalorías por ciclo y la temperatura del cuerpo acá hay que tener mucho cuidado con la temperatura porque vamos a hablar aquí un poquito también vamos a ir a la parte del hatching tenemos que la temperatura confortable o sea el hatching es entre 10 y 20 grados o sea ahora mismo estaría confortable ok la temperatura para que él pueda vivir es tres menos menos 30 y 70 grados es muy difícil con hatching llegue a 80 grados de temperatura el mismo para eso tenemos que verlo aquí no hace falta ver la temperatura que tenemos en el lugar ok la temperatura que tenemos en el lugar es lo que más o menos para bajar va a disminuir muy poco pero posiblemente en algún momento llega a tener una temperatura muy baja si está mucho tiempo y constantemente en una temperatura en zonas donde estemos a temperaturas o muy bajas o muy altas que superen o bajen este rango ok después tenemos la parte de la dieta yo para mostrarles básicamente cómo funciona la dieta de los hatching y la excreción primero que nada hay que tener en cuenta dos cositas ok vamos a hacer así acá tenemos por ejemplo que el hatching está consumiendo lo que es arena vamos a alejarnos un poquito acá tenemos clay dir sandstone crucer rock roca sedimentaria barreta de nutrientes milagres tofu y acá tenemos básicamente todo pero todos los alimentos que pueden tener el hatching ok en cada uno de sus de sus zonas como verán algunos hacen todavía no están también dos incluso se le está bajando el witness ok y bueno como verán acá tenemos todas las comidas obviamente que en cada en cada almacén tenemos la comida que se dice frost burger la tenemos a la frost burger omelette ok de esta forma vamos a ver cómo es que afecta a cada duplicante cada comida que le damos primero que nada vamos a empezar con los estos seis que son los principales y que son para mí los mejores de todo porque primero que nada vamos a venir aquí ok si vamos a la parte de información gente en esta zona tenemos la dieta que tiene este el hatching acá mismo podemos ver cuánta dieta posee el hatching cuánto puede comer de cada cosa y cuánto va a comer por pasada aproximadamente como dijimos si el hatching consume aproximadamente más o menos unos 700 kilocalorías por por vida o sea por por ciclo más o menos va a consumir exactamente lo mismo pero esto por ejemplo la sand la clay y estas cosas que son rocas no se basan en kilocalorías a diferencia de los de las nutrientes de las barritas nutrientes y lo tofu y todas las otras comidas así que más o menos en eso hay que tener una pequeña diferenciación cuando tenemos con el 6 hatching va a ser exactamente lo mismo así que estoy explicando tanto uno como para el otro para que ustedes se den cuenta bien vamos a pasar entonces a ver su 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 rango primero que nada tenemos que saber que los hatching consumen esto y excretan carbón ok ahora tenemos que tenemos 70.2 de carbón que excretaron de la primer comida que se lo dio ok acá tenemos todos exactamente a todos vamos a ir viendo cuánto produce de cada uno y obviamente que si vamos aquí dice que produce el 50 por ciento de la masa consumida o sea que si consume 2000 total en no sé en cuántos siglos los consumirá va a terminar eliminando exactamente unos 1000 kilos de carbón ok y bueno obviamente que cada uno de estos o sea pueden ser capturados con trampas y pueden ser obviamente decoran el lugar o sea que le dan un poquito de decoración a la zona de más 10 ok eso hay que tener cuidado acá vemos como un hatching están comiendo vamos a ver cómo excretan unos segundos también tenemos acá que ya saltaron 70 otros 70 más y ya tenemos 140.7 obviamente que el 50 por ciento no es exacto pueden dar un poquito más un poquito menos lo calculo que un poquito más siempre lo va a dar pero más o menos vamos viendo ahí cómo es el consumo ok la parte de los huevos que es la parte más importante de los hatching o la reproducción como verán esto lo produce 17 como dijimos produce cada seis ciclos un huevo vamos a ver entonces cada comida como afecta en cada uno como verán acá le estamos dando sand o sea arena y la verdad que tiene un 96 2 y 2 o sea que hay una no lo afecta absolutamente nada la clay por ejemplo a este hatching que tenemos acá tampoco le afecta en nada la de en cambio la de si lo afecta o que le reduce en las oportunidades para que reproduzca un huevo de hatching como él o sea el normal y tiene más posibilidades de producir un hatching un 6 hatching que son los verdes ok subiría del 2 por ciento al 11 por ciento y bueno esto baja al 87 por ciento obviamente si vamos esto es con la dirt ok con la sandstone tampoco tiene una afectación no produce absolutamente nada o sea estamos todo perfectamente con la crucer rock tampoco tiene ningún afecto y con la roca sedimentaria vamos a ver que esta vez aumentan las posibilidades de que haya un stone hatching ok acá solamente un aumento de posibilidades tiene un 91 a un 7 a un 2 ustedes vienen aquí van a calcular básicamente si tenemos 10 hatching seguramente de los 10 uno va a tirar un un stone hatching aproximadamente ok es para que ustedes vean que en este caso el hatching que se afecta tenemos este para tener el stone hatching lo va a dar con roca sedimentaria para aumentar las posibilidades y en este caso la dir es lo que va a aumentar las posibilidades para tener un 6 hatching ok en cuanto a eso tenemos más o menos en el rango de de los huevos obviamente gente que estos que están aquí que no tienen un 2 por ciento también lo pueden llegar a dar si ese 2 por ciento tenemos mucha suerte de que lo de ok vamos a pasar entonces a lo que son las comidas básicamente casi todas son iguales y tenemos que en cuanto a esto no hay ninguna afectación ok en cuanto a la en cuanto a las kilocalorías obviamente van a conseguir consumiendo kilocalorías ya que las nutrientes y los barretas de nutrientes de los marces básicamente se basan en kilocalorías así que no tienen realmente ninguna afectación y incluso es hasta deficiente por así decirlo porque acá en este caso vamos a ver a este este hatching tenía 2000 kilocalorías o sea 2000 kilos de barretas de nutrientes 2000 kilos es una barra basada por así decirlo para ustedes se den cuenta más o menos lo que son 2000 kilos vamos a voy a intentar tirar todo esto para que ustedes vean cuántos son 2000 kilos en kilocalorías pero primero que nada vamos a ver aquí tenemos 2000 kilos este hatching se acaba de consumir aproximadamente un kilo 800 y me produjo mil 318 gramos ok gramos no es lo mismo que kilos acá nos producen kilos por estos son más eficientes en producir carbón pero en cambio estos nos producen un 75 casi por ciento aproximadamente un poquito un poquito menos un 73 por ciento de lo consumido ok producen más pero así también consumen muchísimo menos o sea que realmente comparado esto con esto absolutamente no tienen ninguna comparación y además la cantidad que nosotros nos gastaríamos en colocar la comida aquí tampoco tendría absolutamente ninguna comparación ahora ustedes se preguntarán entonces para qué sirve darle comida realmente la función de la comida en sí es que los de los hatching consumen muy poca comida a diferencia de esto o sea que se consumen un montón obviamente que estamos en un mundo donde nos hace falta roca sedimentaria ya sea crucer rojo sandstone de clay o sand entonces va a ser un poquito más complicado obviamente porque porque no vamos a tener con qué darle de comer y bueno ahí en este caso le podríamos dar comida y como consumen tan poca comida entonces esta comida va a durar bastante más y obviamente que los hatching se llegan a llenar y bueno nos llegan a reproducir más comida de todo lo demás afecta algo a la reproducción realmente alguna comida no afecta absolutamente en nada ni siquiera las comidas más caras que tenemos aquí vamos a posar a mostrarles para que ustedes vean más o menos tenemos acá que la reproducción sigue siendo la misma las kilos calorías siguen siendo la misma incluso la felicidad sigue siendo exactamente la misma de 4 no hay ningún cambio en ningún hatching directamente como verán ahí tenemos todos exactamente los mismos y obviamente el consumo y la excreta de carbón sigue siendo casi exactamente lo mismo incluso si vamos un poquito voy a mostrar cuál sería en este caso la comida más eficiente para nosotros ok ustedes van a ir viendo ahí que no cambia absolutamente en ninguno en ningún hatching con ninguna comida aquí abajo ustedes pueden ver cuál es la comida que le estamos dando y realmente no tiene ningún ningún pero ningún cambio ok ahí está ahí está y ahí está y ahí está perfecto ok vamos a ver entonces aquí cuál sería para mí la comida más eficiente por así decirlo son las frost burger ok igualmente la frost burger y los mushroom warp y el surf turf que vendrían a ser esta comida de aquí la dónde está esta comida de aquí y no veo la otra pero por qué porque acá el hatching lo que consume es 0.1 kilo ok al consumir 0.1 kilo obviamente va a dar muchísimo menos carbón pero el hatching se va a saciar con mucho menos no sé si me están entendiendo al colocarle solamente una surf tour van a poder este hatching va a poder comer casi seis ciclos e incluso ahora vamos a venir por aquí gente vamos a dejamos a dónde está está la barrita de nutrientes vamos a abrirle la puerta a todos para que puedan pasar los duplicantes y me rompan el básicamente me rompan este cosito vamos a venir por aquí aquí la barrita de nutrientes tenemos 1800 para que ustedes más o menos se den cuenta de cuántas kilocalorías van a ser esta cantidad tremenda que tenemos aquí ok ahí va a venir un duplicante va a romper esto y acá tenemos un total de un millón quinientas noventa y ocho mil quinientas noventa y tres kilocalorías para que ustedes más o menos tengan en cuenta esta es la cantidad de kilocalorías que podemos meter en un en uno de estos almacenadores o alimentadores para criaturas obviamente que simplemente acá hay que colocarle al hatching y coloquen que dónde está que le coloquemos la barrita de nutrientes entonces almacenaríamos todo tranquilamente y funcionaría con esto más o menos vemos cómo funcionan los hatching normales ok ahora vamos a pasar a ver el hatching 6 ok guys aquí tenemos al 6 hatching tenemos la forma del huevo que tiene es uno verde a diferencia del otro que es morado tenemos a la criatura bebé y a los 6 hatching adultos obviamente como funciona exactamente entre los otros de día el 6 hatching adultos se mete en lo que es el bloque de arena como verán acá tenemos también una zona donde tenemos las comidas preferentemente lo que tenemos que ver de hecho sí o sí aunque son casi es casi idéntico al hatching normal es que tiene bueno el rango de temperatura confortable de 10 a 20 igual que los otros menos 30 70 igual que los otros obviamente pero la dieta cambia un poquito el único cambio que tienen realmente es que comen tierra contaminada algas fertilizante y slime ok y eso obviamente lo que producen son es carbón en cambio acá bueno con la dir es otra cosa que consumen también los hatching pero tienen un pequeño cambio bastante importante en cuanto a las comidas que produce que tienen para comer son exactamente las mismas que los hatching normales acá tenemos la breta de nutrientes las mil likes todos exactamente lo mismo ok vamos a ver un poquito ahí para que te más o menos vamos viendo y vamos a ir de atrás para adelante para que vean más o menos cómo es cómo es el cambio de todo lo demás en la parte lo único importante o sea lo único que cambia realmente los hatching normales es su dieta y el el heart o sea la reproducción acá tenemos en cambio que tiene un 33% de producir solamente los hatching normales y un 67 de producir los 6 hatching que son ellos mismos obviamente acá tenemos las dietas lo que consume de cada uno y obviamente que la excreción de carbón esta vez no es del 50% esta vez es del 100% de lo que producen es decir que los hatching 6 son altamente más eficientes que los hatching normales en cuanto a la producción de carbón obviamente eso tiene que tenemos que tener en cuenta obviamente lo que le estamos dando de comer a ese hatching normal ok o ese 6 hatching digamos acá tenemos que están produciendo exactamente el 100% de lo que consumen consumen 100 gramos van a producir 100 gramos por eso obviamente las comidas no son eficientes obviamente que si vamos aquí vamos a ver que la comida más eficiente para mantenerlo con vida serían las exhaled fruit que no son no son producibles por así decirlo pero las muchos guard la flor burger exactamente las mismas que los hatching normales pero acá lo principal o lo más efectivo es ir a los bloques que comen ellos ok acá tenemos que están comiendo de ir este consumió 140 kilos de ir y me produjo 142 del otro obviamente que si vamos aquí al criterio bueno acá calculo que los duplicantes vinieron y el almacenaron porque había de ir tirada por otros lugares ok pero acá tenemos slime que también bueno yo lo sube estuve sacando un poquito pero están produciendo básicamente lo que consumen lo van tirando ahora tenemos 281 que la fue la segunda y acá una tercera de 140 entonces podemos decir que los hatching normales lo mejor dicho los 6 hatching tienen una mejor pero mucha mejor producción de lo que es el carbono obviamente acá tenemos la polula de ir lo único feo de la polula de ir es que lo principal o sea lo que deberíamos hacer nosotros para colocar acá un critter fidel y todo lo demás sería colocarle un poquito de agua ok porque acá como verán esto elimina lo que viene siendo el el oxígeno contaminado así que simplemente con colocarle un poquito de agua por aquí para que más o menos el critter este no pueda no pueda producir lo que es el oxígeno contaminado simplemente con colocarle un poquito de agua sería suficiente entonces ya no eliminaría lo que viene siendo es oxígeno contaminado que seguramente nos va a molestar un montón pero bueno acá tiene que ver dir slime algas fertilizante polula de ir lo que más vamos a encontrar obviamente va a ser dirt ok porque y el es line también lo vamos a encontrar pero no es súper reproducible salvo que tengamos una granjita de puff otra cosa que tenemos que ver y que les voy a mostrar aquí para que ustedes se den cuenta la reproducción sigue siendo exactamente la misma y aunque coman por así decirlo otro tipo de cosas el cambio que se produce aquí con los con los hatchings o sea la reproducción de los huevos realmente es casi poquita o sea vemos que teníamos 33 con todas las comidas tiene exactamente este rango de 33 a 67 con la polula de ir tiene de 33 67 con el fertilizante también incluso con las algas y con el slime tienen 33 67 solamente la dir es lo que nos ayuda a mantener o aumentar por así decirlo un poquito el rango para que puedan reproducir en mayor cantidad sus propios huevos que serían los huevos de 6 hatching ok guys acá tenemos al stone hatching el huevo del stone hatching el stone hatching niño y los adultos obviamente que sabemos el adulto en el día se va a ocultar lo que viene siendo en un bloque el stone hatching gente es muy distinto a los dos anteriores ok vamos a agarrar vamos a clicar en uno vamos a mostrar aquí a más o menos el confort las vidas bueno el rango de confort es de 10 a 20 igual que los otros y de menos 30 a 70 igual que los otros pero el gran cambio que tenemos aquí es la dieta que tienen estos hatchings ok tenemos acá que pueden comer roca sedimentaria en un rock granito obsidiana cooper ore a iron ore aluminio electrón wolframita y gol amalgama de oro ok gol amalgam vamos a ver con cada uno tenemos aquí obviamente cada uno colocado fácil para su alimentación como tiene que ser y vamos a ver lo que produce cada uno ok a diferencia de esto como dijimos estos producen solamente excretan el 50 por ciento de su masa consumida es muy distinta a los 6 hatching que son los que mayormente producen carbón y la dieta es totalmente distinta y podemos saber ahí que en todos los casos todos comen 140 kilos de absolutamente todo lo que tengamos la única o sea la única pega o lo mejor que tiene estos hatching es que por lo general pueden comer roca segmentaria que abunda en bastantes mundos roca yña que también abunda en bastantes mundos granito que abinda abunda a mansalva también en bastantes mundos y obsidiana bueno la opción no es tan común pero también puede abundar en uno que otro mundo que encontremos por ahí ok vamos a ir al primer hatching y vamos a ver que la producción de huevos estos pueden producir los hatching normales el stone hatching y hasta nos pueden llegar a producir lo que son los smooth hatching ok la estos son los porcentajes de cada uno con roca sedimentaria eso es lo que cambia realmente no cambia absolutamente nada de lo que es la reproducción y todo lo demás aunque tengamos a los otros tenemos esto con roca sedimentaria tendríamos un mayor una mayor chance de tener más stone hatching que solamente un 4% no está un poco de la gran cosa ok con roca yña tenemos un 32 66 2 con obsidiana es exactamente lo mismo y con granito es exactamente lo mismo o sea que aquí la pega sería la roca sedimentaria aunque pues y aquí tenemos que si le damos de comer cooper ore aumentaríamos las posibilidades de tener un smooth hatching ok se modificaría también un poco se disminuiría lo que es el los hatching normales y el stone hatching también disminuiría un poco y bueno aumentaría lo que es el stone hatching acá consumiría exactamente lo mismo 140 kilos de lo que es el cooper ore pero nos produciría exactamente sola sólo set en 35 gramos o sea que aquí sí que tendríamos una pega bastante fuerte porque nos produciría casi el 25% de la masa consumida o sea que es casi no rentable darle de comer esto salvo que queramos solamente los smooth hatching pero si queremos carbón esto no es rentable acá exactamente lo mismo producen un 25% aquí también producen un 25% 25% 25 y 25 por ciento pero la diferencia de esto obviamente que si queremos los smooth hatching aquí es donde vamos a encontrar que dándole cualquier ore los stone hatching aumentan las chances de producir lo que viene siendo los smooth hatching a diferencia de los únicos dólares que no puede no les podemos dar son el electrum que es obviamente totalmente difícil de encontrarlo aunque con esto no vamos a tener ningún problema y obviamente el aluminio tampoco lo van a le va a dar chances de poder obtener un smooth hatching obviamente que hay que tener en cuenta que aunque le demos estas comidas tienen solamente un 2% de producir el smooth hatching que en muchos casos es factible que lo hagan ok de 10 hatching que tengamos así hay en algún momento tirarán un smooth hatching seguramente si le damos de comer esto no hace falta que tampoco le demos comer cooper pero obviamente aumenta mucho las posibilidades de un 2 a un 15% ok guys acá tenemos al smooth hatching acá tenemos el huevo que es azul tranquilamente la forma de bebé y la forma adulto este igual que todos los otros también se colocan se mete en un bloque cuando es de día ok guys vamos a hablar por último de los smooth hatching estos son los más importantes o básicamente son los hatching que producen las cosas industriales que necesitamos casi siempre ok si vamos a la parte de comidas estos comen otro tipo de cosas vamos a ir aquí para que lo veamos un poquito más grande el rango de confort es exactamente lo mismo de 10 a 20 de menos 30 a 70 para vivir ok la dieta esta vez son cooper iron aluminio amalgama wall framita y electrum y no se excretan en este caso el cooper ore nos produce de cooper o sea su metal refinado el iron ore iron el aluminio ore aluminio en la amalgama de oro oro la wall famita tuxteno y el electrum nos produce lo que viene siendo oro ok cuánto nos reproduce o sea cuánto excretan los los hatching nos reproducen el 75 por ciento de la masa consumida ok si venimos aquí vamos a ver que estamos el hatching está consume lo que viene siendo el cooper y elimina el 75 por ciento de su masa consumida haga también exactamente lo mismo el amalgama de oro tenemos el 75 por ciento de su masa excretada y acá el iron ore que tenemos 400 kilos también el 75 por ciento de su masa consumida ok acá tenemos que comieron 400 kilos y casi nos dejaron 300 acá exactamente lo mismo el tuxteno consumieron exactamente lo mismo 300 por aquí acá también exactamente lo mismo 300 también por aquí de aluminio y aquí que consumieron lo que viene siendo el electrum que también consumieron 300 también nos están dejando el 75 por ciento de su masa consumida como es la reproducción de ellos ok ellos pueden producir huevitos de hatching normales stone hatching y su propio vuelo su propio huevo el smooth hatching ok en el hatching normal tenemos un 9 por ciento 18 por ciento 73 por ciento para los smooth vamos a ver que eso casi que no cambia con ninguno tenemos exactamente lo mismo o sea que con los mismos en un hatching podemos producir exactamente más smooth hatching la única pega de ellos es que cuando le damos de comer aluminio ahí sí se reduce un poquito solamente de 73 baja a 67 y de 8 sube a 11 y de 18 sube a 22 para los stone hatching sería la única pega para intentar hacer que reproduzcan otro tipo de huevitos los smooth hatching a la hora de reproducirse obviamente y bueno con el electrón es exactamente igual que con el aluminio ok solamente que el electrón es un poquito mucho más difícil de encontrarlo pero en algún lugar se podrán conseguir ok cae es una de las cosas también que tenemos que tener en cuenta es el tiempo de maduración de cada hatching de cada hatching ok vamos a ver aquí los cuatro tienen exactamente la misma lo mismo de incubación si vamos acá en con porcentaje de incubación tenemos que cambia 5% por ciclo es decir que cada huevito se reproduce exactamente en 20 ciclos daría un hatching lo podemos dejar ahí o obviamente incubarlo en lo que son las incubadoras manuales acá tenemos a los huevos totalmente incubados cada uno vamos a ver que la diferencia de la incubadora si o si los duplicantes tienen que venir al dejar el huevo depositado aquí adentro tienen que venir y hacerle como el apachuchamiento abrazarlos o acariciarlos por así decirlo darle cariñito al huevo esto va a aumentar un 400% y se llama aquí como lulaviep ok el lulaviep aumenta un 400% el rango solamente demora un ciclo o sea que solamente va a durar un ciclo por lo que acabado el ciclo los duplicantes van a tener que venir y hacer exactamente lo mismo cuanto aumenta el ratio teníamos un 5% de base más célula vip tenemos un 20% más es decir que solamente en vez de 25 que va a demorar en hacer el huevo normalmente van a ser exactamente en solamente 25 ciclos ok aquí tenemos exactamente lo mismo la incubación el huevito demora 25 aquí también tenemos exactamente lo mismo pero aquí en él es muy cachín le coloque para que no le vengan a hacer absolutamente nada y como verán aquí aunque esté una incubadora va a demorar exactamente lo mismo así que antes de colocar algo de un incubador o un huevito tenemos que tener en cuenta que si o si van a venir a hacerle darle cariño al huevo para que nazca más rápido ok guys ahora vamos a ver la parte de habilidad la viabilidad de los huevos simplemente los podemos guardar en algún lugar ok en este caso estamos guardando en un compactador en un store beam y lo que pasa aquí adentro es que los huevos ya no son viables como no están en la intemperie o no están afuera lo que pasa es que pueden llegar a morir ok la viabilidad de los huevos ya seleccionamos aquí vemos que este por ejemplo tiene 100 de viabilidad y realmente no tiene cambio por ciclo porque no está guardado en ningún lugar y se está incubando ahora mismo pero si el huevo llega a estar guardado va a empezar a ganar o mejor dicho a perder viabilidad y también se va a detener la incubación del mismo ok la viabilidad que pierda son 10% por ciclo es decir que en solamente en 10 ciclos ese huevo va a morir una vez que muere el huevo nos elimina lo que es la cáscara de huevo y la yema por otro lado ok así que más o menos de esta forma podemos automatizar alguna otra máquina pero para tener en cuenta de cómo son como es el manejo de los huevos de los hatchings repasando simplemente un poquito en cada hatching al romper los huevos de cada hatching en un cracker en un rompedor de huevos vamos a obtener mil gramos de exil o sea de cáscara de huevo y mil gramos también de yema de huevo ok en los stone hatching es exactamente lo mismo en el moon hatching exactamente lo mismo en el 6 hatching es exactamente lo mismo y en el hatching normal es exactamente lo mismo dando una repasada rápida todos estos 3 hatching tanto el 6 hatching como el normal hatching como el stone hatching producen carbón ok el más eficiente obviamente que es el 6 hatching que produce el 100% de la masa consumida y estos dos el 50 a diferencia del smooth hatching que lo que hace es refinar el ore que va a consumir y nos reproduce un 75% de ese ore consumido en este caso solamente tenemos que ver cuál es lo que más abunda en nuestro mundo y de acuerdo a eso tirar al hatching por para que coma digamos esa comida si nos sirve un stone hatching porque tenemos más roca sedimentaria o más granito ahí iremos por los stone hatching si tenemos mucha mucho slime iremos por los 6 hatching o si tenemos mucha deer también nos convendría ir por los 6 hatching o si tenemos mucha sandstone o mucha crucer rock también o mucha arena también nos iría bastante bueno ir por los hatching normales realmente no es tampoco la gran cosa ya tenemos más o menos explicado cómo funcionan cuál es su rango de vida cómo leer básicamente las estadísticas de cada hatching normalmente como es su reproducción y cuánto obtenemos de cada uno tamearlos tener en cuenta la felicidad obviamente que cuando están grumes es solamente cuando van a tener ese chance de reproducción por ciclo de 17 si no lo vamos a ver y no le hacemos su rancho como tiene que ser solamente van a tener un 2% ok así que más o menos eso tenemos que tener en cuenta y obviamente tenemos que tener en cuenta que los grumes solamente duran dos ciclos cada vez que cada pasadita que le hacemos una vez por hatching vamos a darlo finalizado directamente aquí yo creo que este tutorial ha sido espectacularmente completo no creo que me haya faltado nada si quieren ver cómo tener una granja de hatching lo pueden ver acá abajo en los comentarios seguramente y si quieren tener la granja definitiva de hatching para que podamos hacer nosotros lo que queramos todo automatizado también lo pueden ver en los comentarios en fin nada más like favoritos suscriban 6 y nos vemos en un próximo tutorial si tienen alguna duda sobre estos hatching que ya no creo que haya más dudas y si ven el vídeo completo lo pueden dejar en los comentarios si tienen alguna pregunta o si quieren ir por otro tipo de criatura que seguramente vamos a hacer de todas las criaturas que hayan en oxígeno no incluyen en fin nada más de favoritos suscríbanse y nos vemos en un próximo capítulo no se olviden hacer deporte porque nos hace bien a la salud bye bye